Ante la polémica que se generó en recientes horas, luego de que el senador Félix Salgado Macedonio anunciara la desaparición de las OPDs del gobierno estatal, el secretario general del Comité Central del Suspec en la entidad David Martínez Mastache recalcó que esperará a que sea la gobernadora electa la que emita una postura respecto a dicho planteamiento. En declaraciones a reporteros, el representante del Suspec remarcó que la desaparición de las OPDs podría generar un problema social, por lo que confió en que dicha afirmación puede ser una mala interpretación y recalcó que es imposible desaparecer instituciones como lo es el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, el Hospital de la Madre y el Niño Indígena, el Instituto de Ophthalmología, Cancerología, solo por mencionar algunos. No he escuchado la declaración finalmente del señor, hay que escuchar la declaración de quien venga a gobernar el estado de Guerrero, sin embargo no es nada más hablar de los organismos públicos descentralizados, sino hablar de su funcionalidad, de si sirven o no sirven, porque cada uno tiene específicamente una función y creo que no nada más se trata de la pura institución, sino hablamos de los trabajadores. Yo creo que habrá algunos fideicomisos que puedan ya no tener mucha efectividad y a eso se referían, porque yo no quiero pensar que se pretenda desaparecer a los hospitales de la Madre y el Niño Guerrerense, el Hospital de la Madre y el Niño Indígena, el Instituto Estatal de Ophthalmología, Cancerología, el DIF, bachilleres, inclusive la Fiscalía ya ahora es un OPD, es un organismo público ya descentralizado del gobierno del estado, entonces creo que no se va a poder llevar a cabo. Además, el dirigente del SUSPEC recalcó que sea cual sea la postura de la gobernadora electa entrante. El sindicato defenderá los derechos de los trabajadores. A la hora lo que te quiero decir, que sea cual sea la postura, el sindicato va a defender a sus trabajadores, los seccionales que están al frente de los OPD también van a defender a sus trabajadores. Capama es un OPD, imagínate, Capace, Capama los que sirven a la ciudadanía con el agua potable y lo desapareces. ¿Quién va a venir a trabajar y quién va a liquidar tanto trabajador? Entonces creo que hay que esperar, hay que esperar que el que va a gobernar o la que va a gobernar el estado haga la declaración oficial y estaremos nosotros atentos. Con imágenes de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticiero.